Bueno, aquí estamos en la ciudad de Manta, pasando carnavales, aquí es la familia de mis compañeros de Granados, y aquí como pueden ver, la linda playa, esto de aquí es un nuevo mori, un nuevo tren. Necesito mover la playa. Bueno, aquí, pasándola muy bien aquí, para que, que pasa mucho que nos fuimos por ahí en esas lanchas, y hemos recorriendo el puerto aquí de Manta y demás. Y nada, ahora nos toca que salga el camarógrafo aquí. Compañerito, ¿cómo la estamos pasando? Bien, pasándola aquí en Manta, con mi familia y mi compañerito, son un departamento de equipo. Por eso en la presentación de él me puse esta, esta es la que vale para bolitos, y un poquito para Jairo también. Bien, estamos chévere en carnavales, y todo en familia. Yo más puedo decir en familia, y otra más en familia. Todo en familia. Sí, bien, aquí están las, 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 las cabañitas ahí, las ceñitas. Está puro, está bonito, está chévere, chévere está el carnaval, está acá. Hacien, venimos de un pequeño tour en medio mar, fuimos a cazar un tiburón. ¿Cómo es tiburón? Acá es un tiburón, sino que hay tiburón saliendo a su lado, corriendo.